¿Estás seguro que es un vampiro? ¡Mira esos risos! ¡El bebé ser humano! ¡Eso ni te prometo! Cuéntame un poco cómo fue regresar a estos personajes y bueno, en el caso de Vlad, ¿cómo es darle vida a un nuevo personaje? La voz no es algo independiente de ti. Todo, todo, tu manera de funcionar y de ser está en el personaje, aunque solo sea la voz. Dices, no, la voz es mucho más fácil. No, te compromete todo, ¿no? Claro, y para ustedes, ¿cómo fue regresar a estos personajes? ¿Sintieron algo diferente? ¿Hubo alguna diferencia esta vez? Sí, bueno, obviamente, Mavis ahora es mamá. Claro. Empezando por ahí, fue darle como otro tono a su manera de hablar. A lo mejor ya no es una mujercita hiperactiva o en esta búsqueda de encontrar el click, ¿no? Que era en nuestra versión pasada, en Hotel Transilvania. Ahora poder verla ya más plantada, ya más integrada con su pareja y ahora tomando una decisión tan importante como ser madre. Y es muy padre porque así te enriqueces y no solo como actor, también como persona. Las películas animadas tienen muchísima fuerza ya cada vez más en la audiencia. Empezaron en 2D y ahora que están, es toda esta evolución del cine animado. Es padrísimo para mí como fan de las caricaturas. Tener además un personaje que es súper infantil, súper divertido, que trae toda una nueva serie de conocimientos y novedades a un mundo que es como muy abandonado, muy solitario, muy encerrado de los monstruos. Es una experiencia muy divertida. Papá, ¿dónde estás? Estamos afuera del hotel, haciendo una carne asada. Eso no parece el hotel. Voy a regresar de inmediato. Sujétate, Johnny. Estoy encantado, estoy encantado de... Es como reencontrarse con un viejo pariente, ¿no? ¿Qué tanto se basan o toman como referencia el doblaje original? Creo que en el caso de Frankie lo hace Kevin James, que es un gran comediante. Creo que este personaje físicamente se parece más a Kevin James que a mí, definitivamente. Creo que en el caso de Violeta no, creo que es al revés. Al revés. Creo que Violeta se parece más a Mavis. Mavis es Violeta más que... Que Selena. Que Selena Gómez, ¿no? De hecho, diría, perdón, en mi caso, que Kevin James le hace la voz más delgada y yo lo hago más como gruesa, sí ya el personaje, porque yo así lo siento como más grandote.